hoy vamos a hablar de un tema que en mi concepto la gente casi no lo toca y es la insulina referente a la quema de grasa obviamente en la dieta cetogénica la insulina es una hormona que mientras esté alta en tu cuerpo mientras esté activada en tu cuerpo no vas a poder quemar grasa por eso es importante saber qué es la insulina pero primero vamos a explicar qué es una hormona ya que la insulina es una hormona las hormonas son sustancias producidas por glándulas endocrinas que sirven como mensajeros del cuerpo en otras palabras es como el lenguaje que el cuerpo usa para dar una orden ejemplos como el crecimiento de los huesos de nuestro cabello de las uñas todo eso es controlado por las hormonas el cuerpo por medio de las hormonas es que le dice al hueso que crezca o a la uña que crezca otro ejemplo que es súper bueno es cuando nosotros vemos algo que nos asusta una cucaracha o una serpiente que eso sí realmente asusta el latido del corazón empieza a acelerarse la respiración eso todo es gracias a la adrenalina que es una hormona que nos ayuda a salir cuando nos encontramos en peligro las hormonas son súper 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 importantes en nuestro cuerpo y de ellas dependen muchas cosas ya sabemos entonces qué son las hormonas y que la insulina es una hormona entonces la pregunta importante es cuál es la orden que da la insulina la insulina tiene 11 funciones súper importantes en nuestro cuerpo pero hoy vamos a tocar las funciones relativas a la quema de grasa número uno bajar el azúcar en sangre nuestra sangre necesita de 80 a 90 miligramos de azúcar por decilitro de sangre en otras palabras un adulto tiene de 5 a 7 litros de sangre para esa cantidad de sangre necesitamos una cucharadita de azúcar piensen ustedes cuántas cucharaditas consumimos nosotros en el día aquí está de 28 a 30 cucharaditas de azúcar recuerden que la función de la insulina es bajar el azúcar en sangre si una cucharadita es lo normal y consumimos de 28 a 30 cucharaditas imagínense ustedes la cantidad de insulina que nuestro querido páncreas tiene que producir y ya te imagino pensando no 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 marce eso a mí no me toca yo solamente le echo una cucharadita de azúcar al café y para de contar yo nada más le estoy echando azúcar mi querido amigo el pancake las galletas la pasta el pan el arroz el mecánico que usted se come por la tarde todo eso cuando usted se lo come y entra en nuestro cuerpo el sistema digestivo lo transforma en glucosa y ahí es donde están sus 28 a 30 cucharaditas de azúcar al día porque imagínense lo que usted desayuna más el snack lo que almuerza más el snack lo que come más hay gente que hace snack en todas las comidas si usted de pronto puede ver que algo de lo que usted desayuno almuerzo es nada que blablabla hay algo de esto entonces ahí ya usted puede caer en cuenta que ahí donde están sus 28 a 30 cucharaditas de azúcar número 2 permite que la célula pueda recibir la glucosa para usarla como fuente de energía aquí les hice una gráfica para que ustedes me entiendan mejor este es el receptor de la insulina la insulina actúa como una llave ella abre la puerta de la célula para que ella pueda usar la glucosa como fuente de energía entonces concluimos que la insulina no es mala nosotros necesitamos la insulina nuestro cuerpo la necesita para poder vivir el problema es que con el exceso de carbohidratos de nuestra dieta nuestro cuerpo tiene que producir muchísima insulina cuando ya hay muchísima insulina las células la detectan como algo tóxico porque es demasiada entonces la célula desarrolla algo que se llama resistencia a la insulina que es lo que les voy a explicar en este cuadro aquí está el receptor de la célula pero como les digo ya está bloqueado porque es demasiada la cantidad de insulina y por lo tanto la célula no puede recibir la glucosa el páncreas tiene que producir más insulina recuerdan que la gráfica anterior había sólo una llave pues aquí ya hay tres llaves el páncreas entonces produce más insulina de alguna manera el receptor la recibe y abre parcialmente la puerta de la célula para que pueda recibir la glucosa nuestro páncreas tiene que producir de 5 a 7 veces más insulina de lo que normalmente debería producir aquí vemos que hay un grave problema de insulina en nuestro cuerpo y esto es un círculo vicioso porque la célula no puede recibir toda la glucosa entonces ella queda con hambre y le manda la señal al páncreas diciendo no estoy nutrida entonces el páncreas muy preocupado empieza a producir más insulina el problema es que una gran cantidad de insulina como lo mencioné anteriormente es tóxica entonces la célula crea más resistencia a la insulina pero vuelve y pasa lo mismo queda hambrienta demanda señal al páncreas él produce más insulina y es un círculo vicioso originado por la mala alimentación esa cantidad de insulina en tu cuerpo o esa resistencia a la insulina es súper peligrosa trae muchísimos problemas de salud y no creas que pronto tú no tienes resistencia a la insulina si tienes una barriguita un poquito pronunciada es muy probable que tenga resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es más común de lo que pensamos y es muy importante que prestemos atención a ese tema pero me gustaría tocarlo en otro vídeo ya que esto se haría muy largo porque hoy estamos tocando el tema de la insulina referente a la quema de grasa y aquí es donde voy a la tercera función de la insulina y esa es bloquear la lipólisis o la quema de grasita corporal como les expliqué de las dos funciones anteriores cuando comemos una dieta alta en carbohidratos la insulina mantiene altísima en nuestro cuerpo y mientras la insulina esté alta en nuestro cuerpo pues no vamos a poder quemar grasa por eso si de quemar grasita corporal estamos hablando es importante tocar este tema de la insulina y aquí es donde entra la dieta cetogénica que por medio de la alimentación baja en carbohidratos moderada en proteína y alta en grasa logramos bajar la producción de insulina dándole la oportunidad a nuestro cuerpo de que recurra a la grasa corporal como fuente de energía eso también además sana la resistencia a la insulina que trae muchísimos beneficios a nivel de salud me gustaría que me dejaran en los comentarios si de pronto quieren saber más acerca de las 11 posiciones de la insulina o que profundice en el tema de la resistencia a la insulina o de pronto si tienen alguna pregunta que quieren que yo toque en un vídeo entonces pues lo pueden escribir allí yo estoy súper pendiente también recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de instagram arroba marce come sin culpa porque yo veo que a veces tienen preguntas de que como que puedo hacer pues en mis historias yo siempre les estoy mostrando lo que es ayuno lo que almuerzo lo que no almuerzo en fin las cosas que veo entonces pues los invito a que se metan y que le den suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito les mando un beso muy grande les agradezco mucho por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo